¿Descubriste un cadáver cuando tenías 12 años? Con razón estabas tan traumado. Es el culpable de todo lo malo en mi vida. Mi exceso en comer, mi temor a los cadáveres. Lo que quisiera saber es qué rayos hacía un cadáver ahí. ¿Tal vez haya un homicidio sin resolver? ¿Un homicidio sin resolver? ¿Tal vez? Escuchen, si papá jamás se lo dijo a nadie, ese cadáver aún debe estar ahí. Creo que se trata de un caso que solo la familia Simpson puede resolver. Ah, de acuerdo, bien. Entonces ya nos vamos. Oigan, pueden venir con nosotros. No, 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 dijo la familia Simpson. Además me pareció emocionante, pero no queremos importunar. Gracias por entenderlo. Ah, de acuerdo. Bien. Hasta luego. Adiós, Moe. La vieja cantera está muy cerca de aquí. Deja de decir eso, papá. ¡Jamás! ¡Miren! ¡Ahí está Mesmerino! Diecisiete setenta y seis. Es lo que queda en mi cuenta de cheques. Aquí está. Esta es la vieja cantera. Tal vez deberíamos volver por la mañana. Un ombligo cobarde se está viendo. Ay, perdón. ¡Oh, cielos! Justo en los ojos. Jefe Gorgory. ¿Quién está? ¿Cómo están? ¿Cómo es que conocen mi nombre? Somos nosotros, los Simpson. Oh, vi su auto en la entrada y bueno, pensé que podrían haberse extraviado. Porque entonces yo podría rescatarlos y convertirme en un héroe. Y tal vez el ayuntamiento me daría un cupón para clases de guitarra gratuitas. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos investigando un posible caso de homicidio. ¿Les molestaría que los acompañara? Soy experto en homicidios. Si hay un cadáver aquí, lo sacaremos. ¡Rayos! Es solo un viejo carrito de supermercado. Ay, está vacío. ¡Devuélvanos! ¡No quiero verlo así! Ay, jamás encontraremos un cadáver con tanta agua. ¿Agua? ¡Venle al rescate! ¡Ah! ¡Oh, eso es genial! Oigan, ¿qué hay por ahí? No se emocionen. Es solo una roca con forma de cráneo y un montón de palos blancos. ¡Es el cadáver! Y alguien se comió la carne. ¿De quién será? ¿Y quién lo arrojó por esa tubería?